Una mujer identificada como Sandra Milena García Navarro y quien se transportaba como parrillera en una motocicleta falleció luego de que el vehículo en el que se desplazaba por la vereda San Ramón, jurisdicción de Codasi, chocara contra un árbol. En este siniestro, el conductor resultó herido. Sandra Milena García Navarro, de 24 años de edad, falleció en un trágico accidente en motocicleta la noche del domingo en la vereda San Ramón, perímetro rural del municipio de Agustín, Codasi, Cesar. De acuerdo a la información aportada por las autoridades de tránsito, la joven se trasladaba como parrillera en una motocicleta cuyo conductor presuntamente perdió el control por exceso de velocidad, salió de la vía y se estrelló contra un árbol. El conductor, de quien se desconoce la identidad, resultó herido y fue trasladado al hospital de esa localidad. Asimismo, Sandra Milena García falleció minutos después de su ingreso a la clínica San Martín de Agustín, Codasi, al no poder superar los golpes recibidos. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hasta el mes de septiembre en el Cesar se registraron 230 accidentes de tránsito con víctimas fatales, de los cuales 159 fueron en motocicleta, siendo las principales causas del exceso de velocidad, imprudencia, consumo de bebidas alcohólicas y sobrecupo. Para ello, las autoridades de tránsito han venido realizando campañas de concientización entre los actores viales con el fin de disminuir esas cifras rojas en carreteras del departamento. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.